De julio a la fecha el precio del azúcar a nivel internacional ha incrementado en un 50% debido a que la India, Tailandia y otros países europeos por condiciones climáticas han tenido problemas en su producción indica Mario Amador, presidente de la CNPA Eso ha ocasionado un déficit en la producción azucarera y entonces estamos teniendo un crecimiento en los precios que es sumamente positivo Para que tengas una idea, el precio al día de hoy, en este momentito estamos hablando de que estamos a 17 dólares, casi el quintal de azúcar crudo de 96% de pureza en el mercado de Nueva York El mercado para el azúcar que va a Estados Unidos está en este momento a 29 dólares con 60 centavos para el mismo azúcar crudo de 96% de pureza es decir, el azúcar que ni siquiera es apto para consumo humano está a 29.60 En Londres el precio del azúcar, el mercado de azúcar blanco está a 480 dólares la tonelada estamos hablando de un precio como de 22 dólares por quintal de azúcar crudo también Entonces los precios han estado positivos y con tendencia al alza pues esperamos que sigan manteniéndose de esta forma en los próximos días para permitirnos recuperarnos las pérdidas que hemos tenido en los años pasados con precios que habíamos estado bajo Amador manifiesta que este incremento representará un beneficio en el crecimiento de esta industria Nosotros exportamos el año pasado 11 millones de quintales y lo exportamos a un precio promedio de 12 dólares, 13 dólares el quintal eso nos dio 140 millones de dólares de exportaciones de azúcar este año vamos a exportar 11 millones de quintales a 17 dólares el quintal pues estaremos hablando de 180, 190 millones de dólares como resultado de las exportaciones directas de azúcar Ya estamos nivelados en la producción y en el proceso de molienda y estamos como a un 40% de avance de la producción de producción en general Exportaciones todavía están empezando a salir Estamos con ya salido azúcar que va para Europa azúcar que va para Tailandia, para Taiwán Estamos haciendo exportaciones en los próximos días a Corea Para Noticias 12, Anduriña Ortiz Hasta luego, que vota la provincia